para hablar un poquitito del tema de los alquileres y qué es lo que está pasando. Hola Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? María Mercedes, Horacio y toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Creo que un poco vos tendrías que te quedaste corto, digamos, con la actualización. Hoy la actualización anual, interanual, según los índices que ya se publicaron, están en el 92,56% de actualización interanual. Es decir, que si vos pagabas 100 pesos, hoy vas a pagar 195 y pico. Claro, casi doble. Llegó lo que es esta locura que estamos viviendo y que vemos cómo hacen la vista gorda nuestros estados nacionales, que sin duda es vergonzosa el accionar de ellos, porque FIRA, que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, viene desde hace que antes de la pandemia viene con el tema este de que hay que modificar esta nueva ley de alquileres, que fue, digamos, el caballo de batalla de Gervasio Muñoz, que es el presidente de la asociación de inquilinos, al cual esto se le convirtió en un boomerang, porque lejos de haber beneficiado a los inquilinos, no solamente que no los benefició a los inquilinos, sino que perjudicó a ambas partes, tanto al inquilino como al propietario. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Ahora, hablaste de nuestros legisladores, de los legisladores nacionales, entre ellos los nuestros. ¿En algún momento se ocuparon de averiguar, porque Corrientes tiene una alta demanda, Horacio? Me imagino, por lo menos en mi época tenía una alta demanda, porque es una ciudad universitaria. ¿Esto sigue siendo así? Sí, sí, obviamente que nosotros tenemos un alto índice de ingresos de estudiantes anuales, que nosotros tenemos un chat de la Cámara Inmobiliaria, acá de Corrientes, en la cual desde noviembre, diciembre, enero y te diría hasta ahora, estamos viendo todo el mundo, tres, cuatro, cinco pedidos, seis pedidos, diez pedidos diarios de departamentos de un dormitorio, que seguramente son para estudiantes, y no hay, y no hay, porque la gente que hizo, volcó un departamento que valía 100 mil dólares, lo puede alquilar por 40 mil pesos, lo tiene que dejar sin actualizar un año, un contrato a tres años, entonces decidieron no alquilar. Pero no solamente no alquilan, porque, vos decís, bueno, pero no alquila, pero tiene que seguir pagando las despensas, y todo eso, no. Lo han volcado al mercado de alquileres temporarios, en la cual una persona que por ahí le sacaba 50 mil pesos de alquiler, con un alquiler temporario, por ahí le sacan 200 mil pesos. ¿Qué es un temporario? ¿Alguien que viene a Corrientes por trabajo y se tiene que quedar y en vez de ir a un hotel alquilar un departamento? Por supuesto. ¿Eso es? Eso, claro, eso se da hoy en todas las, en el mundo, en el mundo se está dando eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se da hoy en todas las, en el mundo? En el mundo se está dando eso. En Buenos Aires, fíjate la cantidad de hoteles que han cerrado, porque les conviene más a la gente alquilar un departamento temporario que ir a un hotel. Claro. Entonces, se ha volcado esa gente que antes alquilaba en forma anual, han volcado a un alquiler diario, un alquiler temporal, que obviamente lleva su trabajo, pero tiene mucho mejor rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros que venimos peleando con la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, con la Federación Inmobiliaria y todas las cámaras, que los diputados se pongan a trabajar y vuelvan al nuevo régimen de contratos, al viejo régimen de contratos, en la cual se alquilaba por dos años, era el contrato de vivienda y las partes actualizaban el alquiler como las partes decidieran. Entonces, voy a decir, bueno, mirá, te actualizo en forma mensual, en forma bimestral, en forma semestral, en forma anual, en la forma que quieran, pero que el Estado no se meta, porque cuando el Estado se mete, ahí es donde tenemos problemas. Entonces, nosotros venimos peleando por una nueva ley de alquileres. Esto también puede venir acompañado a nivel nacional de algún beneficio fiscal, como para que alguna empresa o que algún privado o alguien construya departamentos justamente, con excepciones impositivas, para ponerlo en el mercado de alquileres. Pero no hay voluntad. Yo soy muy amigo de Emilio Caravaca Paso, de mi colega acá de Resistencia, que hoy por hoy es el presidente de la FIRA, y ven que van a las reuniones, van a las reuniones, y es todo un tome y daca. Bueno, yo te doy esto, pero vos me das aquello. Lejos de interesarle a los diputados nacionales el bienestar tanto del inquilino como del propietario. Están más preocupados por sus cargos que por lograr tener algún consenso o hacer alguna ley en la cual solucionemos esto. Horacio, ¿trataste de hablar con alguno de nuestros legisladores, Peteco, Ingrid Jeter, alguno trataste de hablar para ponerlos en caja, por lo menos de que tienen que trabajar por una ley de alquileres? Yo particularmente no, yo no me gusta la política y no voy a... Bueno, pero algún pedido, alguna necesidad también. Sí, pero yo lo entiendo, pero para eso están nuestras federaciones y nuestras cámaras, ellos sí lo están haciendo, o sea, particularmente yo no es que yo acompaño... Claro, está bien. Pero lo hacen, lo hace la federación, lo hace la Cámara Inmobiliaria, pero... Nuestros legisladores están fallando. Escucha, Horacio, y hoy un departamento, ponele, encima de que cambiamos el modo de alquiler, que decís que ahora va como temporario y dejaron de alquilar mensualmente. Hoy un alquiler de un dormitorio, ¿cuánto sale? No, no menos de 40, 50 mil pesos, de ahí para arriba. De ahí para arriba. ¿Un dormitorio estamos hablando fuera de las cuatro avenidas? No, 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 no. Dentro de las cuatro avenidas arrancás en 40, 50 mil pesos. Un departamento bueno, bueno, tenés que hablar de 60, 70, 80 mil pesos de alquiler. De alquiler. De un dormitorio. Un dormitorio. Dormitorio y después terminan todas las trompadas. Claro. La convivencia no es fácil. No, en ningún orden de la vida, Horacio. Así es. Que es general esto, ¿no? Ahora independiente. Diga, diga. Te digo que nosotros no nos rimos, pero es lamentable, es lamentable y sumamente preocupante lo que está viviendo la gente que alquila una vivienda familiar. Es muy preocupante. ¿Por qué, Horacio? Y porque... Se le escapa de las manos poder pagar. Y de la noche a la mañana te encontrás que te duplican el monto del alquiler. Duplican, duplican. Claro. Y si te estamos hablando de una inflación interanual de más del 100%, un índice que... Luego este índice que se aplica para los alquileres está en el 95,52%. Entonces vos decís, es una locura, se mereció el año y tengo que duplicar el alquiler. Claro. Y por ahí, en algunos casos, las paritarias en algunas le dan, en otros no le dan, pero hoy no solamente es el alquiler, son un montón de cosas. Con esta hiperinflación que estamos viviendo es muy preocupante. No existe el crédito, no existe el incentivo, como dije al principio de la charla, un incentivo para que los empresarios construyan, que construyan departamentos. En la época de Alfonsín hubo un par de edificios que se construyeron con excepciones impositivas, con el simple hecho de que vos tengas un edificio puro y exclusivamente para alquilarlo durante 10 años. Y tenía un montón de excepciones. Ese tipo de cosas hace de que vaya a haber mayor oferta. Hoy no hay oferta, hay gran demanda. Entonces esto, no solamente tenemos el problema de que los alquileres están altos, sino que tampoco estamos consiguiendo mercadería. No hay oferta de departamentos. A eso quería preguntarle. Más allá de la situación contractual que planteaba al principio, hay demanda. ¿Sí? Por supuesto. Nosotros somos una provincia netamente estudiantil. Acá hay un crecimiento exponencial de facultades, facultades privadas. Acá todos los años hay un ingreso de 15.000, 20.000 estudiantes. Claro. Ahora sí, ¿qué hace hoy una familia tipo que de la noche a la mañana le duplicaron el alquiler de su departamento y no llega? Seguramente irá renunciando a cosas, qué sé yo, saldrá menos en auto, comerá menos, qué sé yo. Pero ¿qué hace una familia tipo hoy en Corrientes que de la noche a la mañana le duplicaron el alquiler? Claro. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, pero también, o sea, nos ponemos de los dos lados nosotros, ¿no es cierto? O sea, un propietario que tiene un alquiler que viene congelado durante un año y la actualización es de la inflación es del 100%. Esto le perjudica, que es lo que yo digo, tanto al propietario como al inquilino, porque vos decís, el inquilino, obviamente, viene y trata de renegociar su alquiler y el propietario también tiene el derecho de decir, pero si hay una inflación del 100% o más del 100% y yo estoy actualizando el 90 y pico por ciento. En tres o cuatro años o en tres años de contrato pierdo un montón de dinero. Entonces, a eso me refiero, que tanto el inquilino como el propietario hoy se ven perjudicados. El inquilino, obviamente, tiene la mayor parte que perder, digamos, porque, bueno, se tendrá que sacrificar, como decís vos, de dejar de comer algo o dejar de comprar algo o dejar de salir a dar una vuelta un fin de semana. Pero la verdad que acá un país que no tiene crédito tampoco puede funcionar. Ahora, te pregunto, en la órbita de los alquileres, ¿hay gente que está dejando alquileres en corrientes por no poder pagar? Mira, no es, no es, digamos que acá hay mucha generosidad por parte de los propietarios. En el caso de las viviendas, por lo general se llegan a arreglos, pero, pero son... Cuando decís viviendas estás diciendo casas. Sí, 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 todo lo que sea vivienda familiar, departamentos, casas. Casas, por ejemplo, es un tema aparte. Casas, es prácticamente imposible encontrar una casa en alquiler en corrientes. Prácticamente imposible. ¿Por qué? Y porque la gente no construye casas para alquilar, construye departamentos. Pero hay gente grande que se deja su casa porque se fueron los hijos y se quiere un departamento. Pero lo que pasa es que esa gente por ahí lo que quiere hacer es vender, porque, ¿qué pasa? O permutar, Horacio, no conviene también a la Cámara hacer una propuesta, porque hay casas en el centro y fuera del centro de familia, eso me planteaban el otro día. Quedó la familia, quedó el matrimonio, quedó la pareja sola, porque se fueron los hijos, se fueron todos y quieren de golpe a lo mejor no vender, pero permutar por algo más chico y ahí sería un negocio para todos. Muchas familias hay, muchas familias hay en ese sentido. Sí, nosotros lo vemos a diario. Lo que pasa es que por ahí no es fácil hacer una permuta, todo el negocio inmobiliario hoy está sufriendo los avatares estos del dólar y todo lo demás, entonces no es sencillo y hay gente grande que por ahí vos decís, sí, quieren, pero por ahí vos decís, alquilar, por ejemplo, es un arma de doble filo, porque por ahí los tipos están viviendo de alguna jubilación, de alguna pensión, los tipos alquilan la casa y ellos a su vez alquilan un departamento, el inquilino de la casa se le va y si no tienen, tienen que empezar a pagar un alquiler y por ahí no lo pueden pagar si no tienen la casa alquilada y a una persona mayor vos le tenés que dar una cierta tranquilidad, entonces, una permuta te acepto, puede ser y se dan y de hecho se hacen, pero alquileres, permutar alquileres es mucho más difícil. Claro. Bueno, Horacio, muy amable como siempre, muchas gracias, un cariño. Que tengan ustedes un muy buen día. Hasta luego. Gracias por llamarse. Ahí está.